Esta noche entrevistaremos al Dr. José Palé, negociador de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, para conocer la posición de la Alianza sobre esta crisis que atraviesa la negociación política. Y aquí en el estudio estará con nosotros el Dr. Manuel Orozco, investigador del diálogo interamericano en Washington, para analizar el entorno internacional de aislamiento de la dictadura, cuál es la posición de Estados Unidos y cuáles son las expectativas en torno a la Asamblea de Cancilleres de la OEA que se celebra el próximo jueves en Medellín, Colombia. Les presentaremos un reportaje sobre la situación que atraviesan decenas de miles de refugiados nicaragüenses en Costa Rica. Y aprovecho para brindarle mis excusas por un error técnico que dejó la pantalla en negro el miércoles pasado cuando estábamos transmitiendo este reportaje en la edición de esta noche. Y al final del programa, las noticias satíricas en la última Mirada News.